Matiz Cultural, Noticias El ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chauruela, entregó dos boletos aéreos a integrantes del colectivo Las Poderosas Teatro, con el fin de respaldar su participación en el Foro Mundial, Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz. Esta actividad se celebrará en Madrid, España, del 19 al 21 de abril. El titular de la cartera expresó su admiración por las integrantes del colectivo, que han convertido experiencias difíciles en una propuesta artística que tiene como fin la sanación, transformación y sensibilización. Las artistas participantes son Telma Ajín, Melania Vicente, Telma Sarceño, Adelma Cifuentes y Lesbia Telles. Además de presentar la obra Poderosas, las actrices participarán en una serie de talleres y ponencias, que se realizarán en el marco del encuentro. Esta agrupación trabaja desde 2008 con mujeres que han sido víctimas de violencia y que buscan cerrar esos círculos. Gracias por ver el video.